¡Suscríbete! 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 ¿Carlota? ¿Y si usó las pulgas? Estas van a desestabilizar el gobierno de Venezuela iniciando una revuelta. ¡Quizás menos de tiempo! También le puedo pedir unos favores a los Zetas y con eso... No, no, no. Ellos quieren el culo de Angélica. Carlota... Corazón... ¿Estás... ¿Bien? ¡Sí! ¡Todo está de poca madre! Todo mi hermoso plan está funcionando. Solo necesitamos que Angélica deje el puterío, Sergio Vigora deje de ser un pendejo, Hugo deje el alcohol antes de que le desirrosis, y hacerle una lobotomía en hora para que deje de estar... ¡PUTAMENTE LOCA! Muy bien. ¡Now dices al L-mala! ¡Ya puedo hacérmela! ¡Jojaja! Y si mejor... ¡No! Llamas a... ¡Ni se te ocurra! No seas bueno... ¡Virginia! No quiero llamar a mi padre... ¿Es tan imbécil! Se vio la primera temporada de Breaking Bad y ahora quiere volverse el rey de los Zetas o algo así. ¡Eso es! Espera, ¿ser los reyes de la metanfetamina? ¿A quién le quieres guardizar? A nadie. Solo hay que convencer a mi papi para que nos dé una reunión en el cielo. ¿Pero ya no te reuniste con Adrián? Mi nombre es Carlota, mucho gusto. ¡El gusto mío! Yo soy Adrián. ¡Ah, la mierda! ¡Qué pesante que le iba a dar la mano a un pobre! ¿Viste? ¡Se la comió entera! Como su vieja noche, señor. Sí, pero ese tal Adrián es un pendejo pito corto que se creó europeo. Es como color cartoneado. ¡No, no, no! ¡Llanta quemada! ¡Ah! Yo solo quiero hablar con alguien de alto mando en el cielo, como un ángel o Jesús. Oye, plebe, pero tu jefe se ondea, ¿no? Ah, un poco. Solo adoptó la personalidad, la identidad y la rutina del protagonista favorito de su serie favorita. Y por eso mismo mamá nos abandonó, pero no está tan loco. Ese plebe está ondeado. Un poco de nitrato de ponerla. Una pizca de fosfato de aparato. ¡Y voilà! ¡Tenemos un patito táctico! ¿Quién me llama ahora? ¿Qué? ¡Concha tu madre! ¡Hija! ¿Por qué dice hija? ¿Cómo voy a saber cuál de todas es? Tengo como... ¿Y familias? ¿Será milagro por la pensión alimenticia? Hola Rocío, ¿qué quiere que le ponga mi apellido? Hola hija, la cual la abandoné. ¿Cómo estás? No, 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 no puedo decir eso. El abogado me dijo que si llegan a descubrir que no estoy loco, me van a hacer un juicio por paternidad. Ay, ahí sí voy a estar hasta las manos. Ey papá, sí sabías que atendiste la llamada, ¿no? ¿No? Eh, sí, o sea, obvio que sabía, no te estabas tomando el pelo. ¿Me estás diciendo que estuviste ausente todos estos años para abandonarnos y encima tienes como 10 familias sin reconocer? No, 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 claro que no, milagros, soy la única hija que tengo. Soy Carlota, la hija de Liliana. ¿Cómo anda tu madre? ¡Se la llevo a la migra hace 5 años! Y se la llevo a la migra por la vez en la que vendiste sus papeles para comprar un ejército de patitos. No, viste, la hora ya te digo que... Ya basta, papá. Necesito que me des una reunión con los del cielo. Sí, ¿no viste los... ¿Eh? ¿El coso? Mira, papá, deja de hacerte el pendejo, te voy a denunciar. ¡Me vas a pagar pensión alimenticia! No, sí, por eso hijita, ya mismo voy para allá, me lo hubieras pedido antes, siempre estoy para ayudar a mi hijita amada.